Huamancla es la cuna de los tapetes, de las alfombras a nivel nacional. Una alfombra es aquella obra de arte efímero que se hace únicamente de orden contemplativo. Es decir, que elaboramos con unas técnicas en arenas, en semillas, en flores, principalmente en acerrín. Datan de más de 145 años. Se hacían alfombras o tapetes de flores naturales que se cosechaban precisamente de las faldas de la Malintzi. Se elaboraban como una demostración de fe. Por nuestras fiestas, por nuestros colores, por nuestras raíces y por nuestros artesanos, Tlaxcala sí existe. Tlaxcala es mucho México.